Es que el Jordi se quiere porque quiere meterse a jugar No Entonces Buenas tardes Hasta hoy se acabó el agua de la pileta de ese día que la llenamos No te metas porque quizás yo me meto En el sentido de que eres de lavar Es que eso es para lavar No, es que yo no voy a jugar ¿Qué le haces? Cuando vengo y agarro esta escoba y me pongo aquí, ven A barrer así Para entregar toda la piscina Bajalo, lo vas a botar O subilo Eso Entonces, ¿cuántos días? Cinco o seis días Sin llenar Ajá Miren cómo está No, nadie se va a apretar No, 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 no Es que ellos lo hacen ayudar para bañarse Ajá Para bañárselo Ajá 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 La barba La barba De nuevo Donde ya no alcanza el agua El agua Y está quedando el otro repello que le echamos Porque esto le echamos dos repellos Pero el consejo del día es Que si alguien Va a hacer una pileta de estas Solo que la haga de tres bloques De alto Del piso para arriba Nosotros Si no estoy mal Creo que mi hermano lo hizo de tres y medio Si pues mejor que lo hagan de dos y medio Porque mi hermano lo hizo de tres y medio Y es muy grande Va Una pileta así es muy alta mayormente si Y bueno para nosotros está perfecto Nosotros lo hicimos a la medida de nosotros Pero El problema es mi mamá Y los patojos No llegan Por una lo hicimos así Porque fíjense Uy Se cayó No me duele Pásame un pedazo de mandarina Le voy a la hora Mandarina Venga 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 oso Miren Trae uno el que no tenga Es que a mi me gusta con tajín Oso Pues si Miren Miren como se mira aquí la red Se mira bien Osea Llega al nivel de donde tendría que llegar Pero si viene otra persona Pequeña Pequeña No le llega Se lo apameamos Ah Como apameamos Voy a lavar la mano Venga oso La vallita la mano pues que fue a jugar Ay Viste Como es debilito solo en jugar se le va al día Pues si El detalle de esto es Ya mi corazón de ella Que sea de dos bloques y medio O tres Máximo Ah La metieron al ropero porque hoy la lave ¿Cómo en casa? Era mía Era tuya No Y va que como guarda agua bastante Eso sea lo bonito Eso sea lo bonito O yo quiero lavar la noche Porque a veces me agarra tiempo Y a las nueve de la noche y estoy lavando Cuando hay ropa Que es de a color Ajá Ok El color va que es blanca O cuantanoles que manchan Eso Lo 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 haces así tal Como es Lo demás es para la lavadora O a veces así a mano Si no es así Si no es así Pero considerablemente va que Va que si tarda bastante el Jordi Déjale eso a tu mamá chino Ahí ve solo a dejárselo y te venís Te venís a bañar Anda pues Te lo guardo ¿Eh? Va dale pues Miren Miren así Tranquilo tirando todo pa'l piso Ya lo voy a dejar Ya estoy Vaya pues Si Ah pues Entonces Lo bueno es que esta pileta guarda un aguajal Que yo consideré que le caben 6 toneles de agua Yo me la gasto lo más que pueda porque mejor necesita el agua Si No desperdiciamos Casi no Yo nunca desperdiciamos A veces si Pero en este caso Casi no porque Tratamos la manera de que se gaste Ajá y no se malgaste Y que no se malgaste Ajá Miren Abrí la ventana aunque mucho calor Ahí esta Ahí esta Y donde se va el agua esa es la pregunta A ver Aquí si No quisimos dejarle un hoyon porque salia muy cara la broma Miren Ese es el hoyito apenas que tiene ve Miren Y hasta una mallita Miren Y hasta una mallita Ah si por cualquier cosa que se atranque Como vamos a hacer para despegar todo esto Es cierto Ya no Échala aquí Y viene Aquí ve Por debajo de esto Hasta caer aquí ve Aquí ve Esto está metido En un tubo de 4 Para que ni siquiera charco se haga O sea todo está en instalación bonita para nosotros Y el drenaje En el drenaje si Hubiéramos puesto uno mas grande Pero casi no se tapa barrer No Porque uno tiene el cuidado necesario para poder Ven Algo verde ese Es el cemento Pero no esta ligoso Y el tubo Y el tubo También Como que si el agua lo puso así Amarillo Ajá Ven Si pues No sale Y eso está cepillando Pero no es de que tenga liga No tiene ve No tiene liga Nada de eso No se verdea Simplemente el piso se puso así No se porque Pero no esta liso Porque yo me puedo parar Y no me resbalo Porque yo entiendo eso De que se pone verde el agua Dice la gente Pero El piso si ya se puso verde Pero no es de que tenga esas cosas No que esta duro Si pues Todo el tiempo esto lo hace casi mi esposa O la muchacha que nos ayuda Porque ni modo Yo no estoy todo el día Aquí en la cocina Y estamos muy contentos Porque ahora Estamos muy bien Con esto Vengo Ya esta la comida Ya vio me siento ahí Bien cómodo A comer Ah que bendición La verdad Aquí Cada quien reconoce Sus quehaceres De la casa Del hogar Y cada quien agarra camino Por donde Se le antoje Por donde se le antoje Hoy si Ahí si Ahí si Que entonces Lo encendemos Si pero mira para la llave Pero para mientras que se vaya Al ultimo Un poco de agua Bien 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 A ver Espérate Dejalo un cachetito ahí Ahí esta Ya va Ok ya Ya va que es dura Ajá Ajá No tengo miedo Porque si se le ve la otra Pero esta bien Como quiera Miren Si es que esta es como una piscina Es que esta es como una piscina Cuarenta Y este es que es un tubo de tres cuartos Fuera un tubo de Fuera un tubo de Fuera un tubo de Ah De uno De De Digamos de dos pulgadas Uff Tienes que Tienes que mantener A todos Ajá Se acabo Porque era lavar una piscina Tienes que mantener Dale un poquito de eso Dale un poquito de eso ¿Cuándo que no le va a gustar? Venga 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 Porque miren Porque miren Esta Buenisimo Entonces amigos Cuidense muchísimo Le digo yo Aquí que Con ese Con ese tamaño De 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 hechura Digamos Para una piscina Para que se bañe uno Esta pero Buenisimo Venga Pero como aquí no es piscina Ni tampoco para echar pescado Aquí nada más Para el uso De la casa Ya se fueron a bañar los patones Dejaron ahí la ropa Yo no sé si ustedes están acostumbrados A ver esto pero nosotros Nos vemos Nos vemos Hasta en una próxima Gracias